Estos 77 años han sido de mucha experiencia, no tengo en qué ponerse en práctica. Quienes envejecen merecen comprensión y apoyo después de haber trabajado toda su vida en la construcción de nuestro país. Por eso crearé los hogares de la experiencia, que son casas para talleres y actividades artísticas, para compartir tradiciones y recuerdos, para enseñar y aprender, y para usar su experiencia en beneficio de Quito. Crear los hogares de la experiencia, ese es mi compromiso. Yamil Alcalde, Carlos Efraín Machado, concejal. Lista 5. Estos 77 años han sido de mucha experiencia, no tengo en qué ponerse en práctica. Quienes envejecen merecen comprensión y apoyo después de haber trabajado toda su vida en la construcción de nuestro país. Por eso crearé los hogares de la experiencia, que son casas para talleres y actividades artísticas, para compartir tradiciones y recuerdos, para enseñar y aprender, y para usar su experiencia en beneficio de Quito. Crear los hogares de la experiencia, ese es mi compromiso. Yamil Alcalde, Carlos Efraín Machado, concejal. Lista 5.